Buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Lupa, donde desmentiremos noticias falsas. Para mayor información en las redes sociales nos encuentra como Noticias Bolivisión. En la página de Facebook Donaluz se publicó un contenido atribuyéndole al senador del movimiento socialismo, Leonardo Loza, la siguiente declaración. Vamos a viajar a La Haya para hablar en los alegatos del Silala con un grupo de hermanas Bartolinas. ¿Qué creen? Pues esta información es falsa. Diputados, políticos, músicos, líderes de opinión, nadie se libera de las noticias falsas. Estoy seguro que en su día a día hasta usted está involucrado en noticias falsas. Cuando la vecina dice, ay, don Carlos estaba discutiendo con su esposa, cuando en realidad estaba cantando karaoke. Eso es falso, sin investigación, sin prueba y sin miedo a las consecuencias. Se buscó la cita en medios e internet y no se encontró nada al respecto. Además, se constató que el contenido es falso, ya que se elaboró a partir de la manipulación de una imagen y una declaración de Loza. Lo sabía, sabía que era una noticia falsa. Esta desinformación circuló horas antes del inicio de la ronda de alegatos en el caso denominado Disputa sobre el Estado y Uso de Alaguas del Silala. Esta fue otra noticia falsa, más desmentida aquí en La Lupa. Recuerden, si quieren más información, la encuentran en las redes sociales como Noticias Bolivisión.